¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir nuestros programas. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Un tema que se escucha mucho en todas las empresas y es el manejo del estrés. El estrés es una alteración de lo que es mental y corporal y esa alteración se puede presentar por situaciones de trabajo, por situaciones de familia o por todas las situaciones de la sociedad. Nos encontramos dos tipos de estrés, uno que es bueno y uno que es malo. El eustrés y el distrés. Si les toca el tema del eustrés, es el estrés que es bueno, el que es normal, el que nos genera toda la vida, acción. Y el distrés es el que es malo, el que no sabemos manejar y que son situaciones que nos pueden llevar a la enfermedad. Cuando nosotros estamos sometidos a un estrés bueno, que es el eustrés que les comentaba hace un momento, es el que nos genera cumplimiento de metas, cumplimiento de actividades es el que nos genera la acción, el observador, el resultado que viene a través de la acción. Pero si por lo general nos dejamos llevar por el estrés que es malo, toda nuestra vida es estrés, día y noche es estrés, el hablar genera estrés, el caminar genera estrés, el trabajar genera estrés y el vivir genera estrés. Ese estrés que es malo nos genera alteraciones en el cuerpo. ¿Qué tipo de alteraciones? Nos acelera el sistema circulatorio, nos acelera el sistema respiratorio, nos transforma nuestro sistema sexual, perdemos el apetito sexual y todo lo que está alrededor está contaminado por ese tipo de estrés, que es un estrés malo. Cuando yo acepto el estrés, que es normal en la vida, me genera acción, pero cuando no lo acepto y lo estoy incorporando en mi día a día, me estoy enfermando. Entonces cuando identifico que hay actividades que me están generando estrés, voy a buscar soluciones para ese tipo de estrés. Hoy nos encontramos muchas prácticas para combatir el estrés. Nos encontramos el reiki, nos encontramos el yoga, nos encontramos la meditación. El regalo que ustedes se van a llevar hoy para combatir el estrés se llama el yoga. Nos encontramos en el camino muchos tipos de yoga, kundalini yoga, hat yoga, sivananda yoga, y cualquiera que usted escoja, me parece que es una respuesta interesante para el estrés que está sintiendo su cuerpo. El yoga es unión entre mente, cuerpo y espíritu. No es otra religión como muchas personas lo hacen ver. Entonces al trabajar el yoga como unión entre mente, cuerpo y espíritu, nos vamos sometidos a algunos principios del yoga. El primer principio del yoga es una respiración adecuada. Por lo general en la vida estamos acostumbrados a respirar por la nariz y exhalar por la boca. En el yoga nos vamos a encontrar inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Nos vamos a encontrar una postura adecuada. Van a haber posturas altamente avanzadas, donde vamos a decir que son exageradas para nosotros. Nuestro cuerpo va a ir respondiendo lentamente porque es un proceso de cambio. Entonces tenemos respiración adecuada, tenemos una postura adecuada que en yoga se llaman asanas, o asanas algunas personas le dicen. Entonces nuestro cuerpo no se va a exigir más de la cuenta. Lo tercero es una alimentación adecuada. Para combatir el estrés, cuando decido involucrarme en el mundo del yoga, la alimentación debe ser con mucho juicio, a horas consumidas a tiempo en las porciones que nuestro cuerpo necesita. Y antes de una práctica de yoga, una hora antes hacia atrás se pudo haber consumido un alimento. Porque las posturas que son invertidas van a hacer que nuestros alimentos se nos devuelvan. Viene otro principio del yoga que dice una relajación adecuada. Hay quienes creen que el ir a hacer yoga es dormir, que el ir a hacer yoga es simplemente estirarse. El ir a hacer yoga es una serie de actividades, de movimientos, donde está la respiración, donde están las posturas, y nos encontramos esa cuarta que les digo, que es una relajación adecuada. Entre postura y postura nos vamos a encontrar relajaciones corticas de 10 segundos. Hay que disfrutarlas con dos, tres respiraciones profundas. Y el último principio del yoga se llama la meditación. Tendemos a confundir que la meditación es permitir que nuestro espíritu se salga y para generar el ingreso de otras energías a nuestro cuerpo. No funciona de esa manera. La meditación es aquietar la mente, dejar que los pensamientos fluyan todo el tiempo, despacharlos entre nubes, visualizarlos como si fuese una gran película, como si estuviésemos en cine, hasta que el cerebro deja de emitir todos esos pensamientos, generamos un punto blanco en el entrecejo y ahí es donde comienza la verdadera meditación. La meditación es encontrarme conmigo mismo, tener auto-observaciones, es auto-contemplarme. Y al evitar todos esos pensamientos que se van yendo, es cuando estoy con mi mente en blanco y comienzo a generar nuevas ideas. Otra manera para manejar el estrés es la actividad física normal para quienes van a un gimnasio, para quien sale a caminar, para quien sale a trotar, porque lo que necesitamos todo el tiempo es oxigenar nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo se alimenta de nutrientes y de oxígeno. Los nutrientes a través de la alimentación adecuada, que ya lo hemos conversado en otros temas interesantes para ustedes. Y lo segundo es, con la respiración adecuada estamos llevando el oxígeno a nuestro cuerpo y cuando salimos a trotar, cuando hacemos posturas invertidas, cuando hacemos ejercicio, estamos oxigenando el cerebro. Se oxigena a través del sueño y se oxigena también a través del ejercicio. Cuando mi cerebro está oxigenado, estoy generando algo muy especial que se llama endorfinas, que son estados de bienestar para el cuerpo. Las endorfinas generan bienestar. Muchas maneras de generar endorfinas. Aquí estamos conectados con lo que es el ejercicio y lo que es el yoga. Me encuentro caminando con la persona que me va a dar la solución a esa situación de la cual yo me debo hacer cargo. Se me viene la idea que puede sacarme de esa situación de la cual yo me debo hacer cargo. Entonces, el estrés no depende de los demás. El estrés depende de mí y depende de todas estas técnicas de respiración, de todas estas técnicas de relajación y de hacer deporte para el manejo real del estrés. De mí depende que en mi lugar de trabajo, que en mi equipo de trabajo, haya una paz. Para que el mundo cambie, primero debo transformarme yo. Para que el mundo cambie, debo comenzar a generar actividades que me den bienestar a mí, a mi equipo de trabajo, a la sociedad y a todas las personas que habitan el lugar donde vivo.